Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a MaruCocina. El día de hoy voy a hacer unos sándwichitos en rollo. Y se los quiero dedicar a un seguidor muy especial. Se llama Alfredo Medina, tiene 11 años. Y estos rollitos de sándwich le encantaban a mis hijos cuando tenían precisamente esa edad. Alfredito, te mando un beso y un abrazo con todo mi amor. Y ojalá y los prepares. Ya me dijo tu mami que te encanta cocinar. Ojalá y los prepares, te van a encantar. Vámonos a los ingredientes. Rebanadas de pan de barra sin orillas, queso amarillo, rebanadas de jamón y mayonesa. Bueno, ya tenemos aquí las rebanadas de pan. Yo compré uno que dice rebanadas sin orillas, pero si por algún motivo no lo encontraran, entonces ustedes con un cuchillito le van a cortar las orillas. Hasta con los propios dedos se va uno despacito y le quita uno las cortezas. Entonces ahora lo ponemos en la tablita y con un rodillo, con un vaso, con lo que tengan una botella, lo que tengan en casa, lo van a aplanar. ¿Por qué lo vamos a aplanar? Porque lo vamos a hacer como si fuera un sushi. Entonces sí le tenemos que aplanar un poquito para que lo podamos enrollar más fácil. Bueno, ya lo tenemos aquí aplanadito. Lo vamos a untar con la mayonesa. Suficiente mayonesa para que esté humectadito. A la gente que no le guste la mayonesa, ustedes pueden tener algún niño que no le guste para nada la mayonesa, le pueden poner crema, le pueden poner frijoles refritos y queda también muy rico. Entonces ahora le vamos a poner el jamón, el queso amarillo. Si no tienen queso amarillo, no hay ningún problema, no tienen que salir a comprar. Le pueden poner queso manchego, le pueden poner unas rebanadas delgaditas de queso panela, también les queda muy rico. Y si sus hijos ya están más grandes y comen picante, le pueden poner trocitos de chile jalapeño o de chile chipotle, les van a quedar maravillosos. Entonces ahora vamos a enrollar. Cuando mis hijos estaban chiquitos y les festejaba sus cumpleaños, a ellos les encantaba que así completito cortara yo pedacitos de papel celofán. Entonces lo enrollaba como si fuera un caramelo y luego le torcía las esquinas y quedaban preciosos. Entonces compraba yo papel celofán rojo, amarillo, creo que también hay azul y quedan muy, muy bonitos. Transparente no, porque como que no me latía que se viera el sándwich así pelón. Me gustaba más que tuvieran así como de colores, entonces los ponía en una canasta. Los niños se los devoraban. Se los recomiendo mucho si tienen alguna piñata o algún festejo de algún niño. Recuerden que tienen que aplanar muy bien el panecito para que se pueda enrollar. Ya enrollado, se pueden guardar, como les digo, en el papel celofán y se los comen así enteritos, como rollito, o si no, se me está ocurriendo cortarlos y hacerlos como un sushi. Bueno, pues aquí están listos los rollitos. Están deliciosos, son súper fáciles de hacer, les van a encantar. Lo quise compartir porque se me hace una excelente idea para que compartan con sus hijos, cocinen con ellos, estén un rato con ellos en la cocina, es algo muy padre. El sándwich es algo que comen mucho los niños y darles este giro, yo creo que es algo que les va a encantar y les va a llamar muchísimo la atención. Alfredo, te dejo aquí la receta, ojalá y la prepares con tu mami y me mandes una fotito a ver qué tal les quedó. Les encargo que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y por favor pongan comentarios, mándenos fotitos. Esto fue Maru Cocina, donde las recetas sí te salen. Hasta pronto a todos.